Mírame Noticias En Playa del Inglés, en la isla de Gran Canaria, un joven con discapacidad del 88% ha pasado cinco días durmiendo en la calle tras ser desalojado sin explicación de su habitación en Santa María de Guía, a pesar de haber pagado el alquiler. El joven, que usa silla de ruedas y ha sido víctima de insultos por su homosexualidad, ha intentado autolesionarse y suicidarse. Desde la acampada reivindicativa Lolo Dortán, iniciado contactos con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Sin embargo, desde el consistorio municipal afirman que el afectado está empadronado en Santa María de Guía, por lo que no tienen competencias. Además, este mismo colectivo denuncia el caso de una mujer con discapacidad en Tenerife que sufre acoso por parte de su compañero de piso y que también ha intentado autolesionarse, por lo que exigen una protección urgente.